Mi corazón, mi corazón, andaba mal, andaba mal. Tuve que acercarme a un hospital, ay, 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 el cardiólogo me advirtió, le haré, me hará, bypass, bypass. Deje el cigarrillo, suspenda la sal, no más sexo ni champán. Evite peleas, no se ofusque más, y su cardiopatía cederá. ¡Suscríbete al canal! Obedecí, obedecí, su indicación, sin discusión. Empecé a cuidarme un montón, haciendo origami, conocí a un bombo, bombo, infernal. Ay, ay, la llevé al cine y de ahí a cenar. Bebimos agua sin gas, una vuelta en bici para terminar. Cuidado, no me beses que me voy a infartar. Mira, mi marcapazos no funciona más.